Te digo, dile a tu manager que no tiene que ver ya nada él. Wendy Guevara ha captado la atención de muchos en los últimos meses tras su destacada participación en la Casa de los Famosos, donde se consagró como la gran ganadora. Su carisma e irreverencia le han gramigleado el cariño de muchos seguidores y ha logrado ascender con éxito en el competitivo mundo del espectáculo, convirtiéndose en una de las figuras más buscadas en la actualidad. La fama ha llegado de manera vertiginosa para Wendy, quien constantemente recibe solicitudes para participar en eventos, campañas de marca y entrevistas. Incluso ha tenido que declinar algunas oportunidades, como la propuesta de participar en una telenovela dirigida por Juan Osorio, ya que prefiere formarse primero en el ámbito de la actuación. A pesar de su excelente relación con el Team Infierno durante su participación en la Casa de los Famosos, Wendy Guevara ha revelado un aspecto poco conocido sobre Sergio Mayer, dejando a más de uno sorprendido. Durante una entrevista con Adela Micha para la saga, Wendy Guevara reveló sin reservas que Sergio Mayer mostró su verdadera naturaleza al salir de la Casa de los Famosos al autoproclamarse su representante en Televisa, sin que ella lo solicitara. No le firmé nada. Poncho, de Nigris, me dijo que no le fuera a firmar nada. Compartió de manera franca. Según la influencer, Mayer se presentó ante los ejecutivos de la televisora afirmando falsamente que ella deseaba ser representada por él, incluso sugiriendo que ella buscaba su orientación en cuestiones como las campañas de marcas. Esto generó una serie de situaciones incómodas para Wendy, quien también reveló que Mayer la regañó por su vestimenta en una ocasión, algo que nunca antes había experimentado. El exdiputado asumió el papel de manager de Guevara en las oficinas de la empresa, siendo enviada con él cada vez que se presentaba en Televisa. Además, le insistió en que se olvidara de su manager anterior, Joe Echeverría, y que todas sus gestiones las coordinara directamente con él. Sin embargo, Wendy optó por mantener a Echeverría como su representante y rechazó las insistencias de Mayer para firmar algunos documentos. Le dije a uno de los ejecutivos, a ver, es que nos hacemos muchas bolas. Yo tengo a mi manager con el trabajo más cómoda, más tranquila, y bueno, me quitaron a Sergio. Pero desde ese día ya no hemos hablado en el grupo. Concluyó. Desde entonces, la relación entre Wendy Guevara y Sergio Mayer parece haberse enfriado, a pesar de que ambos continúan en el grupo de WhatsApp del Team Infierno. ¿Qué opinas de la actitud de Sergio Mayer hacia Wendy Guevara? ¿Crees que Wendy Guevara está exagerando y Sergio Mayer solo estaba tratando de ayudarla?